Hoy quiero hablar acerca del enfoque interno, lo que Dios hizo por mí, el enfoque interno. Recuerdan que estamos en una serie que estamos dando seguimiento y en ese sentido el domingo hablábamos acerca del enfoque interno y el enfoque externo y el enfoque interno habla de dos cosas. Hoy voy a hablar de una específicamente, lo que Dios hizo por mí. Vamos a hablar más profundo acerca del enfoque interno, lo que Dios hizo por mí. Recuerden, es muy importante tener una visión, pero el enfoque afina la visión, los pasos que hay que dar. Cuando nosotros tenemos una visión, la visión de Dios es tan grande, es tan extensa, que a veces hay cosas que no tenemos bien definidas, que no están tan bien enfocadas, bien definida la imagen hacia donde tenemos que ir y el enfoque nos ayuda. Entonces el enfoque es la manera en que voy a definir la visión, voy a establecer con claridad la visión. Así que hoy vamos a hablar del enfoque interno y lo que Dios hizo por mí. Si estás listo, comienza a anotar, ¿verdad? Porque hoy vamos a ir a través de la Biblia explicando lo que Dios hizo por nosotros. Hay tanto que decir de la Biblia. Podríamos citar todos los principios bíblicos y todos los libros de la Biblia, pero escogimos algunos y toma las notas de los versículos de la Biblia. Toma nada más las notas, las citas bíblicas, no las busques para que no inviertas tanto tiempo ahí, solo escucha el mensaje, toma las citas bíblicas y toma tus notas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos a hablar de lo que Dios hizo por mí, hablando del enfoque interno. Quiero empezar diciéndote que toda la vida cristiana, desde que nos entregamos a Cristo y decimos que somos cristianos, a partir de ahí tenemos que vivir entendiendo quiénes somos debido a lo que hizo Dios a través de Jesucristo, lo que hizo por nosotros. En esa visión permanecer, en esa vida permanecer. Jesús nos decía en Juan 15, recuerdan, solo estoy recordando esta introducción, el domingo nos decía, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, mis enseñanzas, mis principios, mi revelación permanecen ustedes, entonces podrán hacer muchas cosas, podrán dar mucho fruto, darán muchos resultados, pero si el que no permanece en mí, alejado de mí, nada podrá ser. En eso consiste la vida cristiana, en permanecer en Cristo. Si alguien permanece en Cristo, se empiezan a manifestar nuevas cosas en su vida. La condenación ya no opera, ya no gobierna en la vida de esa persona. Así es que Jesús dijo, permanezcan en mí. Esto es lo que llamamos el enfoque de la vida. Si nuestro enfoque está en otra cosa, no podremos lograr los resultados que Dios espera que tengamos, porque alejados de mí nada pueden hacer, dijo Jesús. Entonces, en nuestro interior, ¿cuál es el enfoque? En nuestro interior, cuando estamos hablando del enfoque interno, ahí funciona nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, las actitudes, todo lo que pensamos, las ideas, la imaginación, toda la creatividad, todas esas son funciones de nuestra mente y ahí debe de permanecer nuestro enfoque. Debe de abarcar nuestro enfoque, lo que pensamos, las ideas, la imaginación, la creatividad, la voluntad, todas estas funciones que están dentro de nosotros deben de ser abrazadas y abarcadas por nuestro enfoque en Cristo. En nuestro interior, ahí está el enfoque. Las creencias, eso determina lo que decido en la vida, eso determina hacia dónde voy, con quién voy a relacionarme, en fin, abarca tantas cosas, ¿verdad? Ese enfoque interno. Por eso es que debemos estar enfocados en lo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Por qué? Por eso, en lo que estamos enfocados, dentro de nosotros definirá mis posibilidades, mis oportunidades, definirá mis capacidades, mis habilidades, mis recursos y mis resultados en la vida. ¿Cuántos quieren tener grandes resultados en la vida? ¿Cuántos desean buenos resultados en la vida? Entonces, el enfoque es muy importante. Voy a concentrar mi mentalidad, lo que pienso, mis ideas, toda clase de pensamientos, ¿verdad? En lo que Dios está diciendo, en lo que Jesús hizo por mí. Ahí está el enfoque interno. Esto va a definir mi identidad y todo lo que yo hago será el resultado de lo que yo logre concluir, logre creer, logre entender. ¿Estás conmigo? Así es que vamos al primer versículo de la Biblia que vamos a citar aquí. Es Colosenses capítulo 3 y voy a leer del verso 1 al verso 4. Quiero aclarar que vamos a estar ocupando una traducción. Todos los versículos de la Biblia y las citas bíblicas que hoy voy a citar, a leer, están basados en la nueva traducción viviente, todos los que vamos a leer. Así es que, nueva traducción viviente de Colosenses capítulo 3, voy a leer del verso 1 al verso 4. Dice así, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Otras versiones dicen en el poder de Dios, a la diestra de Dios. Luego dice el verso 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Qué impresionante. Está hablando de afinar el enfoque. ¿Dónde va a estar tu enfoque? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. Él fue llevado a los lugares donde nosotros no hemos estado, en la misma presencia de Dios, y le fueron reveladas estas verdades. Y está diciendo que ya que hemos entendido, ¿verdad?, que hemos resucitado una vida nueva con Cristo, pongamos nuestro enfoque ahí, pongamos nuestra atención ahí, hemos resucitado. Quiere decir que venimos de una vida pasada que se quedó ahí, se murió y se quedó sepultada y resucitamos a una vida nueva. Ahora mi nuevo entendimiento tiene que comenzar a conocer esa vida nueva, porque hemos resucitado a una vida nueva. Pongan su mirada en las verdades que se están revelando, dice aquí la Escritura. Las verdades que vienen del cielo, las verdades que salen de la boca de Dios, las verdades reveladas a nuestra vida, esas son verdades poderosas. ¿Dónde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios? Y luego está diciendo, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Dónde va a estar tu enfoque? Así es que en esta primera parte, el apóstol Pablo nos está enseñando que nuestro enfoque debe de estar en las verdades, en las verdades de la palabra de Dios que descienden del cielo. Ahí nuestra mirada debe de estar, donde Cristo está sentado en la autoridad y en el poder. Si nuestro enfoque está ahí, entonces cualquier cosa que nos quiera asustar, cualquier cosa que nos quiera mover, preocupar, alterar, angustiar, afligir, no va a funcionar, porque nosotros estamos enfocados en las cosas del cielo, estamos enfocados en las del cielo y no en las de la tierra. En las de la tierra pueden pasar aflicciones, angustias, enfermedades, pandemias, tantas cosas que amenazan nuestra vida, nuestra economía, el bienestar de nuestras familias, pero el Espíritu Santo está diciendo en esta noche por la palabra, pon tu enfoque en Él, pon toda tu atención en Él, pon tu corazón en Él, tu corazón abarca tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu espíritu, ponlo en Él, enfócate en Él, trata de aprender más y crecer en el conocimiento de Él. Porque dice el verso 4 que cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. En otras palabras, se revelará a Cristo y todo mundo conocerá a su iglesia, a sus hijos, se manifestará la gloria en sus hijos y en sus hijos se verá esta impresionante gloria. Dios quiere que tengamos una vida de grandes resultados, Dios está esperando grandes resultados, pero la única manera es que estemos enfocados. Nos ha dado una gran visión, anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades a través de formar y de hacer discípulos. Ese fue el modelo de Jesús. Pero nuestro enfoque está en el día a día, cada entendimiento, cada pensamiento que estamos enfocando en Él, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él hizo por ti, en lo que Él hizo por mí. Cuando tú estás seguro de lo que Dios hizo por ti a través de Jesucristo, tú caminas con seguridad en esta vida. Empiezas a experimentar una transformación, un cambio radical en tu persona y en tus resultados. Así es que nuestra vida y sus resultados están en Jesús. Por lo tanto, debemos estar enfocados en creer y en crecer en el conocimiento de Él. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que te conectas, cada domingo, cada martes, cada reunión de los grupos en casa a través de la línea de las videollamadas, cada vez que hacemos esto, entonces nosotros vamos creciendo, nosotros vamos avanzando, vamos desarrollando más el conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante esto? Pablo lo dice en casi todas sus cartas y él dice, yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, porque él sabía que si conocíamos más profundamente a Dios y crecíamos más en el conocimiento de Dios, entenderíamos quiénes somos nosotros. Así que todo lo que acontece en la Biblia, todo lo que se narra en la Biblia, se escribió en la Biblia, está apuntando en una dirección, está enfocado en una sola dirección, está enfocado en Jesús y en el plan de Dios para salvarnos a través de Jesús, en el plan de Dios para transformar nuestra vida y vivir grandes resultados. ¿Cuántos quieren eso? Y por eso nos está diciendo colosenses, pongan su enfoque en las cosas de arriba. Ahora mira, Lucas 24, 44, Jesús está diciendo algo muy importante. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús les está diciendo a sus discípulos, se les presenta ahí resucitado y les está diciendo que, como se los había dicho antes, se debía cumplir todo lo que estaba hablando la ley de que Moisés enseñó, la ley, los salmos, todo lo que anunciaban los profetas apuntaba en una dirección, estaba enfocado en algo, el plan de Dios para salvar a todos, todos los humanos, a todas las personas a través de Jesucristo. Y Jesús les está revelando esto porque más adelante dice que les abrió el entendimiento y les anunció y les dijo que todo se iba a cumplir en Él y que se iba a predicar en todas las naciones el arrepentimiento de pecados, ¿verdad?, para salvación. Así es que, dice, cuando estaba con ustedes, yo les dije que se debía de cumplir, se debía de cumplir todo esto acerca de mí. En Cristo se cumplió todo. Los que, lo que estaba escrito en sus leyes, lo que anunciaban los profetas, lo que se decía en los salmos proféticamente, lo que se reveló a todos esos hombres que escribieron en la Biblia, estaban anunciando que Jesús iba a traer salvación. Todo se cumple en Jesús. Hay un simbolismo impresionante en la Biblia. Ahora, esa obra de Jesús, la muerte, el padecimiento, la muerte, la resurrección, todo el juicio al que fue sometido Jesús, toda la sentencia que vino sobre Jesús, la sentencia de muerte y el castigo que Él recibió hasta ir a la muerte, todas esas cosas estaban ya anunciadas de antemano que Él iba a padecer, iba a padecer por nosotros en nuestro lugar. Hay una escritura en Levítico capítulo 1. Levítico es el libro de las leyes, de la ley de Moisés, en donde se hablan acerca de las leyes religiosas, les llaman. Estas leyes consistían en traer ofrendas y hacer sacrificios para que Dios pudiera tener relaciones de prosperidad y de bendición con ellos. Dios había dicho, sobre esta sentencia se escribe toda esta ley, Dios había dicho, todo aquel que pecare tiene que morir, el que peque tiene que morir. Así es que quiero narrarte lo que dice, voy a leer del verso 1 al verso 4 en la nueva traducción viviente del Levítico. Dice así, Verso 3 Fíjate que esta instrucción es muy impresionante. El verso 3 y el verso 4 son muy importantes porque ahí nos resumen la obra de Jesús. Esto estaba apuntando a Jesús, por eso Jesús está diciendo, todo lo que se decía en la ley se cumplió en mí. Yo soy ese cordero que fue escogido de lo mejor, fue hallado sin defecto y fue y tuvo que morir por todos ustedes. En el contexto del Levítico, los judíos se seleccionaban a un representante de las tribus y ese representante venía y traía a un corderito seleccionado, como aquí dice, sin defecto. Y ese corderito era el que iba a recibir todo el pecado de todo el pueblo, así que él ponía su mano sobre el corderito y empezaba a declarar y confesar todo el pecado de él y del pueblo para que pudiera ser justificado. Esto no era más que anunciar lo que iba a suceder con Jesús. Cuando Juan el Bautista ve venir a las aguas del bautismo, ahí en el Jordán, Juan el Bautista hace una declaración impresionante y dice, él es el Cordero de Dios, él es el Cordero de Dios. A partir de ese momento, ya no se requerían más corderitos para hacer los sacrificios y las ofrendas, sino que ya Dios había provisto de un gran cordero el que iba a ser suficiente para todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que en este acto que se hacía de la ley, había un intercambio. Eso es muy importante. Era la ley del intercambio, las ofrendas del intercambio, porque el pecador y todos los que él representaba intercambiaban lugar con ese corderito. Al corderito le era asignada la culpa de todos ellos y ese corderito tenía que morir y ser sacrificado. ¿Por qué? Porque le había sido trasladada toda la culpa de los hombres pecadores, de los judíos, de los que estaban ahí en ese momento haciendo ese acto. ¿Verdad? De la ley. Entonces el sacerdote declaraba, dice aquí, Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Esta ley era válida. Esta ley era válida. Porque cuando este hombre terminaba de hacer este acto, ¿verdad? Religioso. Entonces él salía de ahí del tabernáculo de reunión justificado. Y era muy importante ser justo delante de Dios porque entonces Dios lo podía bendecir a él y a todos los que él representaba. Este era un acto de intercambio. Estas ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento simbolizaban lo que Dios habría de hacer a través de Jesús. Esto mismo sucedió por medio de Jesús. Y necesitamos llegar en esta noche a conclusiones importantes. Necesitamos entender que la Biblia dice acerca de la condición caída de los seres humanos. De esa naturaleza caída. Porque no podremos arreglar algo que no entendemos que está mal. Y si no podemos entender que está mal, entonces alguien dirá, no necesito nada de esto. Pero cuando entendemos que nuestra vida no da los resultados, no avanzamos hacia donde Dios quiere que avancemos. Y no entendemos esa plenitud tan grande, entonces entendemos que lo necesitamos. No se puede arreglar algo sin saber de qué se trata y cómo se arregla. Esta es la manera en que viven las sociedades. Ahora, Dios nos ama de una manera que no imaginamos. Dios nos ama profundamente. Y en este simbolismo de lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento, miren, la ley de Moisés estaba dividida en tres grandes áreas, por decirlo así. La primera área eran las leyes civiles. Cómo tenían ellos que comportarse, ¿verdad? La manera en que ellos tenían que convivir y comportarse. Luego también eran las leyes morales para las relaciones entre ellos. Y después venían las leyes rituales. Y aquí estaban las leyes rituales. Hablaban de cómo ellos podían tener buenas y correctas relaciones con Dios. Relaciones en sociedad, relaciones entre ellos a través de las leyes morales y las relaciones con Dios para que Dios pudiera bendecirlos. De eso se trata el libro del Levítico. Habla de todas esas ofrendas y sacrificios que se tenían que hacer porque siempre tenía que morir un culpable por los pecados. Y había una transferencia de pecados y había un intercambio ahí. El hombre pecador transfería todos esos pecados para que Dios lo pudiera bendecir. Y ese animalito que ya era el culpable era presentado como el culpable. Todo eso era un simbolismo de lo que se cumple hoy en Jesús. Y Dios nos amó a tal grado que te voy a llevar a otra escritura que está en Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8. Dice así. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿Cómo mostró ese gran amor que nos tiene? Dice al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ni siquiera estábamos pensando en que ofendíamos a Dios, en que deshonrábamos a Dios. Ni siquiera nos interesaba eso a muchos de nosotros. Tal vez nos inculcaron algunas creencias acerca de Dios, pero no teníamos este entendido. Tal vez algunos por medio de nuestra religión sabíamos de Dios y lo tratábamos con cierto respeto, pero no entendíamos esto. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Éramos pecadores. Ni siquiera nos interesaba el camino de Dios. Ni lo conocíamos, ni sabíamos que podíamos vivir una plenitud o un enfoque de una visión mejor de vida abundante. No sabíamos nada de eso. Sencillamente andábamos por la vida, ahí con los recursos que contábamos. Y dice aquí que aún estando en esa condición, en este estado, Cristo murió por todos los pecadores. Verso 9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Había una condenación, una sentencia de que todo el que pecare tiene que morir. Y por esa causa, Jesús vino a morir por todos nosotros para que nosotros no viviéramos ese castigo que recibió Jesús. Entonces, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Dónde debe de estar nuestro enfoque? En el amor de Dios a través de Cristo. ¿Dónde debe de estar nuestro enfoque? Cuando estés angustiado, cuando estés asustada, cuando estés muy preocupada, cuando estés deprimida, enojada. ¿Dónde debe de estar tu enfoque? En lo que Él hizo por ti. Eso es más grande. Eso es más poderoso. Eso es más legítimo que lo que tú pudieras estar sintiendo en ese momento. Una gran decepción porque alguien te ofendió, te engañó. O algo así por el estilo. Una gran preocupación porque alrededor está habiendo situaciones, por lo que está pasando ahorita, de la pandemia, ¿verdad? O cualquier situación que esté pasando, la economía se ve afectada. No sé qué esté pasando, pero ¿dónde debe estar tu enfoque? En lo que Cristo hizo por ti. Porque eso está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Y entonces podríamos decir, las circunstancias no me definen a mí. Lo que me define aquí adentro, en mis pensamientos, si voy a estar preocupado o no. Si voy a estar angustiado o no. Si voy a tomar decisiones correctas o no. Lo que va a definir todo eso, es lo que yo entiendo, lo que yo creo, de lo que Dios hizo por mí, a través de Jesús. Qué importante el enfoque interno. Ese enfoque interno te tiene que estar hablando todo el día, hablando todo el día. Habrá días que no serán tan buenos. Habrá días que no tengas ánimo de hacer las cosas. Habrá días que no encuentres la salida. No sepas ni por dónde darle. No te sientas tan animado. A lo mejor tu pasado viene otra vez a recordarte tantas cosas, ¿verdad? Y entonces en ese momento, tu enfoque, ¿dónde debe de estar? Porque si pierdes el enfoque, entonces no tendrás buenos resultados. ¿Cuántos siguen aquí conmigo? Está diciendo esta escritura que cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así que hay grandes verdades en todo esto que deben de estar pensando y pensando y pensando dentro de ti esas ideas, ahí moviéndote. Lo que Dios hizo por ti. Enfócate en eso. Cuando tú tengas tus diálogos internos contigo misma, contigo mismo, háblate acerca de eso. Tienes que imaginarte cómo te verías tú allá adelante. Cómo te verías tú transformada, transformado por lo que Cristo hizo. Con esa identidad tan fuerte que puede dar gran fruto. Con esa identidad tan fuerte que se puede multiplicar, que puede ser de gran influencia, de inspiración para otros. Cuando vienen a tu mente esos proyectos para empezar nuevas cosas, ¿verdad? Cuando viene esa creatividad de parte de Dios para comenzar nuevas cosas. Entonces tienes que verte ahí. No veas las circunstancias. Tienes que enfocarte correctamente. ¿Por qué? Porque la manera en que entendamos a Dios va a determinar nuestra manera de actuar. La manera en que nos enfoquemos en Dios va a determinar nuestra manera de actuar. No es suficiente ir a una iglesia y tener una Biblia. No es suficiente decir soy cristiano y escucho alabanzas. Todo eso está bien, pero no es suficiente. La manera en que entendamos a Dios va a definir, va a determinar mi enfoque. La manera en que me voy a enfocar. Si no conocemos a Dios de manera que podamos actuar con seguridad, no comenzaremos nada, no daremos los pasos para alcanzar los resultados de gran fruto que Él nos ha prometido. Entonces, la manera, quiero repetirlo, en que entendamos a Dios va a definir mi enfoque. Si yo estoy entendiendo equivocadamente a Dios, si yo no estoy interesado en conocer más de Él, mi concepto, mi conocimiento, la revelación que yo tenga de Dios se va a quedar muy pequeña y entonces así van a ser mis conclusiones acerca de Él y voy a dudar de que Él pueda hacer algo por mí. Y tenemos un Dios grande que nos amó a tal grado que nos amó a tal grado que entregó a su Hijo por nosotros. Así es que es necesario que conozcamos a Dios de tal manera que sepamos con certeza cómo es Él. Y en consecuencia actuaremos, en consecuencia tomaremos decisiones. ¿Cuántos están conmigo? Primero, te voy a dar tres conclusiones básicas antes de seguir avanzando. Primero, nuestra habilidad y capacidad de prosperar y tener una vida con resultados depende de cómo percibimos a Dios y nuestro enfoque en Él. Nuestra capacidad de tener buenos resultados va a depender de qué tanto conoces a Dios y cuál es tu enfoque en Él. Jesús, en diversas ocasiones dijo, el reino es primero. Busquen primero el reino, busquen su justicia. Amen a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Siempre tenga la preeminencia, siempre sea el primero, Dios sea el primero. Si ahí está tu enfoque, no vas a fallar en la vida en dar buenos resultados. Tus resultados serán buenos, aunque de repente te equivoques, pero si tu enfoque está bien claro y persistes en el enfoque, entonces, entonces darás buenos resultados. Segunda conclusión que podemos sacar de aquí es que nuestros conceptos acerca de Dios son muy importantes, ya que determinan el alcance de nuestra fe y nuestro enfoque interno. Y por lo tanto, nuestro comportamiento y nuestras decisiones serán más claras. Nuestros conceptos acerca de Dios van a definir mis convicciones, la fe y el enfoque que yo tenga acerca de Él. Si Él dice que se llevó nuestras enfermedades, yo estoy seguro que cada día yo puedo orar y ver sanidad. Cada día yo puedo orar y ver mi cuerpo sano y ver las personas que están enfermas sanar. El tercer punto es que seremos incapaces de entendernos a nosotros mismos si no entendemos a Dios primero. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es que crezcan en el conocimiento de Dios, en que avancen en el conocimiento de Dios. Nuestra habilidad y capacidad de prosperar y de llevar buenos resultados depende de cómo percibimos a Dios y nuestro enfoque en Él. Nuestros conceptos acerca de Dios son muy importantes. Ahí tengo que enfocarme, ahí debo de enfocarme. ¿De veras crees que Él es omnipotente? ¿De veras crees que Él es omnipresente? Que Él está en medio de la crisis, que Él está en medio, alguien pudiera sentirse solo, pero en medio de esa soledad, ahí está Él contigo. ¿De veras lo crees? Entonces, tu enfoque va a cambiar y tus resultados en la vida van a cambiar. Porque seremos incapaces de poder entendernos a nosotros mismos si no entendemos primero a Dios. Voy a ir a otro versículo de la Biblia que está en Romanos capítulo 6, en el verso 5. ¿Cuántos están aquí conmigo? Invita a alguien a que vea este mensaje. Dice el verso 5. Luego, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Qué importante lo que está diciendo ahí. Fuimos unidos en su muerte, mas no experimentamos eso. Él experimentó en carne propia la muerte. Pero fuimos unidos en su muerte y también los seremos resucitados como Él. Luego dice el verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Los que no sabían esto, éramos esclavos del pecado, como dice aquí. Pero ya no seremos esclavos del pecado. Inconscientemente no lo sabíamos. Y por eso es muy importante que entendamos quién es Dios y entendamos los conceptos. Y entendamos los principios. Porque está diciendo aquí, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. El pecado ya no tiene poder en nuestra vida. Es lo que está diciendo. Ya no somos esclavos del pecado. En otro tiempo no podíamos. Sabíamos que no era correcto, pero de todos modos no podíamos dejar de hacerlo. En este tiempo, ahora, todo eso podemos dejar de hacerlo. Porque está diciendo aquí esta escritura que el poder del pecado ya no está en nuestras vidas. Verso 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, verso 8, sabemos que también viviremos en Él. Nueve. Estamos seguros de eso. Di conmigo, estoy seguro de eso. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre de Él. Cuando Él murió, verso 10, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Once, muy importante. Así también ustedes, nosotros, está diciendo Pablo, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Así también ustedes, considerense muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden estar enfocados en eso? No hay cosa más terrible, no hay cosa más terrible que alguien pudiera pensar, es que esto no puedo con esto. Qué difícil es esto, jamás podré hacerlo. Pero cuando das paso a que esta palabra poderosa entre en tu corazón, tu enfoque interno estará en otra dirección, quebrantando todo poder del pecado. Ya no va a traer condenación si tú permaneces ahí en Cristo. No traerá condenación tu pasado de lo que hiciste o de las cosas que decidiste. No traerá condenación de nada de eso, y tú serás libre del poder del pecado. Así que considérense, dice aquí, muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos por esta palabra? Ahí está nuestro enfoque interno en lo que Dios hizo por nosotros. Se llevó la vieja naturaleza, la que era imposible de vencer, la que te fastidiaba, la que no tolerabas, la que decías, ¿cómo quisiera no ser de esta manera? Cristo vino y la llevó a la cruz del Calvario, y la crucificó ahí, luego la llevó a la muerte, y entonces Él resucitó y nos hizo resucitar a una vida nueva. ¡Wow! Este es el mensaje más poderoso que yo estoy viendo. Dice, sabemos, y tú debes de estar muy claro en tu interior, sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que mi viejo hombre, mi vieja naturaleza carnal, fue crucificada con Jesús. Esta naturaleza de pecado ya no gobernará sobre mi vida, para que ya no sea yo más esclavo de ese pasado, de ese pecado. Entonces sabemos que es cierto. ¿Y cómo sabemos que este versículo es cierto? Porque esto le sucedió a Jesús, porque Él resucitó, y ante tantos testigos dio testimonio de que Él había vencido a la muerte. Él lo anunció y lo logró, y quedó testimonio en su palabra. Así es que si esto es cierto para Jesús, es cierto para nosotros también. Sabemos entonces que tenemos una gran herencia en Cristo, su misma naturaleza, su misma imagen y semejanza de Dios, a través de la muerte y resurrección de Jesús, nos ha sido dada como una herencia, y la hemos recibido en un maravilloso y precioso intercambio, intercambio y fortalecido por la fe. Así es que en ese intercambio yo recibí toda esa naturaleza. Él me hizo nacer de nuevo. Ahora es en ese entendimiento estoy enfocado. Si sabemos que hizo esto Jesús por mí, entonces ya no tenemos que ser dominados por la carnalidad ni por el pecado. Así es que dice, Cuando tú comienzas a actuar y a verte a ti mismo con lo que has creído y hablas en base a eso, entonces vivirás nuevas realidades. ¿Cuántos están conmigo? Así es que todo ha sido dado a través de Jesús. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, si alguien me está viendo en este momento y por primera vez está entendiendo y escuchando este mensaje, yo quiero decirle, entréguele su vida a Jesús en un sencillo intercambio. Es por fe, lo hacemos con nuestra boca y le decimos, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida, rindo mi vida. Si usted está en el hospital, si usted está en una cama de hospital, si este mensaje grabado en YouTube, en alguna de nuestras plataformas de redes sociales, le llega hasta el hospital, le llega hasta su habitación, en su casa, si está en cuarentena, si usted es parte de una familia, de una persona que está hospitalizada, reciba este mensaje, reciba a Cristo en su corazón, entréguele su vida a Cristo en este momento. ¿Por qué? Porque Él está listo para darle todos los recursos que le pueden a usted dar paz, descanso, reposo y le pueden dar una visión diferente de la vida. Entonces, usted podrá hacer oración por los suyos, usted podrá establecer el reino de Dios en casa. Así que, haga esta sencilla oración conmigo, Señor Jesús, yo confieso mis pecados, declaro que mi vida pasada no dio buenos resultados porque no te conocía y yo te pido que perdones todos mis pecados y que me enseñes tu palabra y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida. Si usted declara en este momento, yo te entrego mi vida y tomo la tuya, tu vida abundante, la que yo acabo de escuchar en este mensaje, que tenemos acceso nosotros por fe, entonces, dame tu salvación. Si usted lo hizo, diga amén y la salvación de Jesucristo vendrá a su corazón a morar. Y yo le diré, siga conectado con nosotros. Si usted hizo esta oración, mándenos un mensaje y que quisiéramos estar en contacto con ustedes. Pero es muy importante tener este enfoque cuando nosotros estamos enfocados, estamos concentrados, nuestra mente, nuestras prioridades, lo que yo hago, está enfocado primero en lo que Dios hizo por mí. Jesucristo fue y murió en la cruz por mí. No se pierdan esta serie de mensajes porque vamos a hablar también de lo que Dios hizo en mí y eso es algo impresionante. Hoy hablamos de lo que Dios hizo por mí, el enfoque interno. Dios hizo por mí estas maravillosas cosas.